Regresamos en Prohibido Callarse y mañana el señor Donald Trump, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, estará en el sur de Florida, estará en un evento de campaña en el James All Night Center en el Downtown de Miami. Así que el tráfico será una pesadilla a partir de las 4 de la tarde, más o menos que es cuando abren las puertas. Quienes estarán seguramente afuera manifestándose al respecto serán estos dos personas que me acompañan el día de hoy. Tomás Kennedy, activista, gracias por estar con nosotros nuevamente en Prohibido Callarse. Ahí está, Juan Camilo. Y Ruth Moreno también nos acompaña, activista. Ruth, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes mañana, Tomás? Bueno, Trump viene al Downtown Miami, entonces nosotros no pensamos que en una ciudad multicultural, como política de inmigrantes como Miami, él puede venir a propagar su mensaje de odio y división. Entonces vamos a estar ahí para celebrar nuestra comunidad, nuestra diversidad. Y para decirle que él no está bienvenido. Y es más, nosotros queremos que él muestre sus impuestos, queremos que él muestre sus taxes. Porque nosotros como comunidad inmigrante indocumentada, los indocumentados pagan más de 11 billones al año en impuestos. Porque se requiere, es una narrativa falsa que no contribuimos. Y queremos saber cuál es la contribución del señor Trump en impuestos. Ya se niega a dar transparencia a su candidatura. Entonces vamos a estar ahí demandando que, por favor, sea transparente. Y así ha sido desde el principio. Pero ustedes dicen que él no es acá bienvenido. Pero parece que la última encuesta de CNN dice otra cosa. Ruth, Trump tiene 47%, Clinton tiene 44% en el estado de Florida. Sí, sí, pero aún así Miami es una ciudad multicultural, como mencionó Tomás, es muy diversa. Y los latinos no apoyamos a Trump. Si usted ve los polls también puede ver que Trump tiene 12% de approval rating. Está subiendo. Es más, esta misma semana FIU sacó una nueva encuesta sobre los cubanoamericanos, que sabemos la importancia que tiene su voto en las elecciones de Florida. Trump 36%, Hillary 31%. ¿Qué es lo que está pasando en Florida? Porque cada vez que viene Trump hay una manifestación en su contra. Usted no representa a los hispanos, pero las cifras yo las estoy viendo es al revés. Nate Silver, muy importante en la lista político y en la lista de encuestas y de elecciones, dijo esta semana, Donald Trump está en su momento más alto. Desde que comenzamos a analizar esto, ahora es cuando más probabilidad tiene de ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, si uno mira los polls nacionales, claro, las encuestas nacionales siempre van a estar bastante empatadas. Pasan todas las elecciones. También en la Florida está muy, muy empatado. Pero no es más empatado que en otras elecciones. Por ejemplo, cuando Romney Obama también está bastante empatado. Y si uno mira la matemática electoral, estado por estado, especialmente los battleground states, que se van a pelear, la matemática favorece a Hillary Clinton por mucho. Sí, es cierto. La matemática para Trump no tiene un camino electoral abierto. No, pero se ha dado vuelta el número. Y antes estaba Hillary con una diferencia mucho mayor. ¿Y por qué está perdiendo Hillary Clinton terreno con los hispanos? Yo creo que Trump ha cambiado su narrativa en cuanto a la inmigración. Entonces, eso se refleja un poco en las encuestas. Pero lo importante para todos los latinos es recordar lo que él dijo, cómo nos atacó y cómo atacó nuestras comunidades y nuestras comunidades hermanas. Como la comunidad negra aquí en la Florida también. Entonces, aunque él ahora venga a decir, bueno, fue mentira o estaba jugando o eso no es lo que yo quise decir. La realidad es que él sí dijo lo que quiso decir. Era que los latinos éramos criminales, que éramos violadores. Y si hablan así de un hermano o hermana mía mexicano, están hablando así de mí, una persona dominicana. Así están hablando de otra persona argentina o venezolana. Entonces, lo que queremos hacer mañana es realmente celebrar esa unidad que vemos aquí en la Florida, que vemos aquí especialmente en Miami, como yo puedo ir a Doral y comerme una arepa venezolana. Yo puedo ir a la calle 8 y beberme un cafecito cubano. Entonces... Ruth, esos cubanos, esos venezolanos, escuchan el programa, como tú, el programa de Actualidad Radio con Roberto Rodríguez Tejera de lunes a viernes. Y cuando abrimos las líneas, no todos hablan de esta forma. Y muchos hispanos manifiestan abiertamente y al aire. Seguramente en la casa no, seguramente en la oficina no. Pero al aire en Actualidad Radio dicen, yo voy a votar por Trump. En mi casa somos cinco votos por Trump. ¿Por qué todavía hay hispanos que, a pesar del discurso anti-inmigrante en contra de los hispanos, siguen apelando a Trump? Bueno, creo que Hillary Clinton tiene sus problemas como candidata. Y el Partido Republicano ha sido muy efectivo en llevar esta narrativa de que no se puede confiar en ella. Pero la realidad es que Donald Trump, como te dije, no ha sido transparente en su candidatura. Nosotros no sabemos nada de sus impuestos. En los últimos, creo que 55 años, todos los candidatos a la presidencia han declarado sus impuestos, nos han dejado ver sus negocios y sus financias. Es cierto, pero voluntariamente eso no es un requerimiento. No es un requerimiento, pero lo tendríamos que saber como votantes, ¿no? Tenemos que saber por quién estamos votando. Y creo que mientras lleguemos más a las elecciones, esa narrativa se va a cambiar y la desconfianza va a voltearse. Y también quiero aclarar, nosotros vamos a protestar mañana y a hacer bulla, pero también estamos tocando puertas todos los días. Y hay muchos grupos tocando puertas todos los días, haciendo el trabajo difícil, tedio y arduo de hablar con gente de nuestra comunidad y conectar con ellos y decirles por qué esto... Que es el que cambia, que es el que hace falta, el trabajo de campo. Tomás Kennedy, Ruth Moreno, gracias por acompañarnos en Prohibido Callarse. Regresamos en segundos. ¡Gracias!